El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió el solemne Tedeum con motivo de la celebración del 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, en la Catedral de Valencia que se llenó de fieles. El acto comenzó con la llegada de la señera, traída por la asociación Lorrat Penat a la puerta de los hierros de la catedral. Allí el arzobispo besó la señera y se dirigió al altar mayor del aseo, donde ofició el Tedeum. El arzobispo estuvo acompañado por sus obispos auxiliares, monseñores Esteban Escudero y Javier Salinas, y miembros del cabildo de la catedral. Una vez en el altar mayor, el Tedeum fue interpretado por la Coral Catedralicia. Esta pieza fue compuesta en 1994, en valenciano, por el prefecto de música sacra del aseo, José Climent. Cientos de valencianos que enarbolaban sus señeras se dieron cita en el Tedeum, que concluyó con la solemne bendición del arzobispo. Cientos de valencianos que enarbolaban sus señeras se dieron cita en el Tedeum. Cientos de valencianos que enarbolaban sus señeras se dieron cita en el Tedeum. Cientos de valencianos que enarbolaban sus señeras se dieron cita en el Tedeum. Cientos de valencianos que enarbolaban sus señeras se dieron cita en el Tedeum.